Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy te voy a explicar cómo generar edificios 3D con Mapbox Studio. Ingresamos a Mapbox e ingresamos a nuestra cuenta. Como les había explicado en un vídeo anterior, podemos ver aquí nuestra información. En esta parte el tema de los token y aquí en herramientas vamos a ingresar a Mapbox Studio. Podemos ver que tenemos estilos, tilesets y datasets, pero en este caso vamos a usar estilos. Seleccionamos el básico como plantilla y le damos customizar. Vamos a buscar nuestra área de trabajo, para este caso Torre Colpatria en Bogotá. Y en la capa Buildings vamos a activar la opción de 3D Buildings. Como podemos ver ya se nos puede mostrar en 3D los edificios. Vamos ahora a la parte de capas. Y aquí podemos configurar qué tan alto podemos ver los edificios. Esta capa que tiene Mapbox ya tiene por defecto el campo Hate, pero lo podemos multiplicar por 2 o por el valor que necesites. En este caso lo vamos a dejar solo. Podemos cambiar el color. Y cambiamos la transparencia. Y cambiamos la transparencia. Con Control y clic izquierdo podemos ir moviendo hacia arriba, hacia abajo, para ir visualizando la altura de los edificios. Ahora vamos a ir a la opción de 3D Properties. Y el terreno también lo vamos a habilitar para que se vea en 3D. Como podemos ver ya el suelo se ve en 3D y en la altura que existe normalmente. Si lo que queremos es que los edificios tengan un espacio entre el suelo le podemos modificar la base. Ahora vamos a compartir. Primero publicamos. Nos salen unos warning, pero no hay ningún problema. Publicamos como mapa nuevo. Y vamos a compartirlo. También se puede descargar en formato JSON-CBG. Y en esta parte lo podemos hacer público. Con esto esta URL ya la podemos compartir. Y la podemos abrir como nueva. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una capa que nosotros mismos subamos de edificios en 2D. Vamos a agregar y a subir una capa en formato zip. Dentro de este zip tenemos el chefile. Lo subimos y esperamos a que cargue. Seleccionamos la capa cargada. Y en tipo vamos a darle fill instruction. Para que nos convierta en 3D. Buscamos la zona que pertenece a la capa. Para este caso es en Estados Unidos. Vemos la capa cargada. Y vamos a buscar cuál es el campo que tiene para hacer la instrucción. En este caso, stories, es el número de pisos. Y lo vamos a multiplicar por 2, que es más o menos 2 metros, por cada piso que debe tener una construcción. Cambiamos el color. La opacidad si quieren. 3D el terreno. Lo exageramos un poco. Recuerden que con control y clic izquierdo pueden mover en todas las direcciones. Y listo, eso es todo. Podemos compartir igualmente que en el anterior. Y así de fácil podemos convertir los edificios en 3D. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Y si te gustó, por favor compártelo y suscríbete al canal.